Porque hoy, con las retenciones y el cepo, están destrozando el campo. Fíjate lo que es, o sea, vos hoy el sojero recibe 96 pesos por un dólar. Y cuando tiene que ir a buscar los insumos, lo tiene que ir a buscar a 3,40. ¡Vamos! ¡Los están matando! Después salen los tontos del oficialismo. ¡Ay, nos están pisando la divisa! ¡Tenés casi 150% de brecha! ¿De qué me estás hablando? Pero es una cargada de mal gusto. Encima les cobran retenciones. O sea, te das cuenta que, eliminando esto, se acabó el control de capitales. Se acabó esto del tipo de cambio pirulito, el tipo de cambio de este, el tipo de cambio del otro. ¿Sabes por qué? Esto es gravísimo. Alguien me puso en primero, se llamaba un señor Alejandro Fantino. Sos demasiado generoso, pero tengo esto en mis manos. O sea, este garabateo de números es lo que terminaste sacando en cuenta. Este papel... Sí, pero ese papel era de ayer, ya es viejo. A 3,40 los números dan mejor todavía. Este papel cuenta cómo vas a dolarizar la economía si sos presidente. Sí, en la parte monetaria solamente. ¡Papá! Entonces se termina con la joda monetaria. Vos, ¿sabés qué? Vos sos productivo, vos tenés buena tecnología, vos, ¿sabés qué? Competí. Competí. Entonces, si vos competís, te va a ir bien. Si vos sos malo compitiendo, vas a quebrar. Sí, pero para competirme tenés que dar entrenamiento. No me largues a competir con una empresa norteamericana que tiene 100 años de... Entonces, digamos, el argumento de la industria infante. Lleveamos 70, 80 años que el argumento de la industria infante. Nunca creció entonces. Digamos, tenemos un infante de 80 años. ¡Se va a morir! ¡Dale! ¡Basta de mentira! ¡Basta de la mentira progresista! Vos agarrá y competí. Competí. Si sos bueno, te va a ir bien. Si sos malo, vas a quebrar. Le voy a decir que le devuelvo la libertad y que con esa libertad va a poder hacer lo que quiera, siempre que no le joda la vida a otro, y va a traer prosperidad. Porque aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su par reprimido y está mejor que el 90% de la población del país reprimido. Hay 25 veces menos de pobre en el formato estándar. 50 veces menos en el formato extremo, la gente vive 25% más. ¿La ceja tiene la mujer? Lo elimino. Si eso es un curro enorme. Lo utilizaron para perseguir ideológicamente a los que piensan distinto. ¡Dale! ¿Pero vos qué te crees que digo? La igualdad es igualdad ante la ley. Tengo que bajar el gasto público, bajar los impuestos, eliminar regulaciones, flexibilizar el mercado laboral hacia adelante yendo a un sistema de seguro desempleo para no vulnerar las señales de precios. Una vez que haces todo eso, ahora abrís la economía y en paralelo la reforma financiera y monetaria. Es muy importante, vuelvo sobre la reforma financiera y monetaria, porque el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Cuando vos tenés inflación, la inflación es al sistema de precios lo que alruida una comunicación. Quizás yo te estoy hablando y hay un ruido enorme, entonces vos no me entendés, pero no es que no me entendés porque eso es un salame. No me entendés porque hay ruido. Bueno, cuando vos generás inflación en la economía, los precios funcionan para el traste. Y si encima a un precio lo regulás tanto y generás, imaginate, 28 tipos de cambio distintos, ¿y cómo crees que sale la información? Suponete lo siguiente, vos andás en auto, bueno, ahora vas a un semáforo y te muestra verde y rojo a la vez. ¿Qué haces? Gracias.